Plaza es un ayuntamiento extraordinariamente clientelar. Allí, pues, como en Andalucía, como en Extremadura, como en otros muchos consejos de Asturias también, el ayuntamiento es la única fuente de empleo, los trabajadores municipales participan en política de una manera descarada, pero en la política municipal, pues, incluso acudiendo a nuestros mítines para intentar boicotear algún acto público, y, precisamente, es ahí, en ese tipo de clientelas electorales dependientes de la administración y de los subsidios públicos a través de la Mancomunidad, de la Fundación Oso, o de chiringuitos como el del Camín Real de la Mesa, donde llega mucho dinero público que se distribuye a través de asociaciones vinculadas al Partido Socialista. Por ejemplo, esto que durante tanto tiempo se han venido denominando los chiringuitos, esta deuda oculta que hay en ayuntamientos, que hay en otras comunidades autónomas, por supuesto, como en esta, a través de sociedades interpuestas, a través de asociaciones sin ánimo de lucro, a través de fundaciones que meten empresas privadas en sus patronatos que no ponen un euro para justificar que luego no pase por ahí la sindicatura de cuentas, cuando uno entra en un territorio determinado, yo, por mi actividad periodística, como la tuya, he penetrado, he destripado en muchas instituciones y entidades que funcionan de manera similar, pero ahora, con esta actividad más concreta, más localizada, en esa zona tan poco habitada de Asturias, como es la comarca de este área central donde se enclava Proaza, en el entorno de los Valles del Oso, en el entorno del Camín Real del Puerto de la Mesa, estoy analizando las instituciones que allí manejan cifras espectaculares de dinero público, y es que se te caen los palos del sombrajo cuando ves las cifras y cuando ves los modos y las maneras. Asociaciones creadas por funcionarios del Partido Socialista en los ayuntamientos, por ejemplo, pues te voy a hablar del líder del Camino Real de la Mesa, que estuve ayer con un grupo de ciudadanos de la zona analizando las subvenciones multimillonarias que se han ido concediendo y cómo se van administrando estas, junto con bastantes elementos de sospecha en cuanto a los procedimientos utilizados y a lo que pudiera haber en la trastienda en cuanto a algunas formas más que sospechosas de administrar el dinero. Y te encuentras con que se monta una asociación sin ánimo de lucro que preside el alcalde de Somiedo, y detrás, como vicepresidenta, tenemos a la administrativa de nuestro ayuntamiento de Proaza, que aparece allí como vicepresidente del líder en representación de una asociación de mujeres de Proaza fundada por ella misma. Y te pones a analizar el resto de los vocales de la directiva y te encuentras todo tipo de asociaciones que solo tienen una persona y que esa persona al final monta una asociación para formar parte de la directiva de la otra asociación que al final es la que maneja la pasta. Pero claro, es que no estamos hablando de cuatro euros. Estamos hablando de las subvenciones con las que se han montado, pues qué sé yo, los hoteles que se han montado los concejales socialistas del ayuntamiento de Teberga. Por todas partes, mides donde mires. Ese trabajo no lo está haciendo nadie. Nadie está analizando cómo se están canalizando cifras ingentes de dinero para negocios particulares de clientes, de partidos gobernantes en estas áreas locales destruyendo las ilusiones, las expectativas, las ganas de trabajar y de hacer cosas de gente seria que pondría en marcha negocios viables, negocios con sentido y no negocios estúpidos que se financian con dinero que no es de ellos y por lo tanto se pueden emprender proyectos inviables como por ejemplo el escándalo este que tenemos en Somiedo con la planta embotelladora de agua mineral, un sector que en su día conocí y me di cuenta de las locuras que se podían llegar a desarrollar en él. Asturias está llena de estos casos por todas partes.